Estamos satisfechos. A siete meses de que yo concluya mi mandato, voy a poder decir cuando entregue la banda presidencial. Misión cumplir. Y a Palenque, Chiapas. Y vamos a seguir enfrentando el tema de seguridad con la estrategia que hemos definido, que también es no solo distinta a la que venían aplicando en nuestro país, sino a la que se aplica en muchos países del mundo, donde quieren enfrentar la violencia con la violencia, donde piensan que van a apagar el fuego con el fuego, donde piensan que van a enfrentar el mal con el mal. Cuando el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, porque hay mucha gente que cree que el ser humano nace malo. Nosotros pensamos de otra manera. Nosotros pensamos que nacemos buenos, pero las circunstancias llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces hay que cambiar las circunstancias para que todos cambiemos. Por eso es una estrategia distinta, porque nosotros sostenemos que la paz, la tranquilidad, son frutos de la justicia. Que los problemas de seguridad y de violencia no solo se pueden enfrentar con medidas coercitivas, Lo más importante, lo más eficaz, lo más humano, es atender las causas que originan la violencia. El que haya trabajo, el que las familias tengan ingresos suficientes, el que los jóvenes tengan garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo, que se fortalezcan los valores culturales, morales, espirituales, que se evite la desintegración familiar. Todo eso es lo que ayuda más. Y desde luego estamos también actuando con participación de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia todos los días. Y también hemos logrado avances.